Compas, pues les voy a compartir varios testimonios a través de Twitter, en la página de Ruido en la red y también lo que está sucediendo en esa zona donde dos mujeres pues siguen buscando a su hijo y nadie sabe nada las mandan por un lado, las mandan por otro y pues mientras el desgobierno se quiere lavar las manos mientras dicen que vaya a hacer la denuncia pero no son concretos y es lo que provoca la impotencia de las personas como este chico que no estaría para contarlo, él desafortunadamente vive en condiciones de calle que eso no le importa al gobierno, o sea no le importa al sistema, o sea le dice pues vive como tú quieras pero pues yo me voy a seguir enriqueciendo mientras tú sigas ahí recolectando cosas, o sea a eso los orilla que a mí la verdad me causó una tristeza escucharlo porque es una persona que pues pudo haberse quedado atrapada porque no encuentra un lugar a donde vivir, a donde quedarse, él sobrevive por sus modos pero pues es lo que provoca el sistema actual, el sistema capitalista que ya debemos de romperlo compas porque hay gente que dice, ay es que hombre es socialista, ay es que hombre es comunista, no compas es más neoliberal si, así que no nos vengan esos estúpidos a decirnos que no, que es socialista, que es comunista, eso no es comunismo ni socialismo se cimbró la banqueta, nos caímos, se vio como se vino hacia abajo, el metro en dos se hundió este es el testimonio de Miguel quien vivió momento de la tragedia en el metro de la Ciudad de México ¿Me regalas tu nombre? Miguel Córdoba, Córdoba Miguel, muchísimas gracias oye, me comentabas que el día de ayer estabas aquí cuando sucedió el accidente, el colapso ¿nos puedes contar un poquito? yo sé que es súper fuerte, que te asustaste mucho cuéntanos un poquito cómo lo viviste, qué estabas haciendo, cuéntanos yo vivo en condición de calle, señorita y siempre me quedo aquí debajo del puente de los olivos sobre el de Soco pero ayer venía yo de vender mis botellas de la polvorilla cerca de las minas y me regresé para por mi cobija estaba yo como a las nueve y media acostado con unos amigos estábamos platicando tú normalmente te quedas a dormir por esta zona siempre, siempre aquí debajo del puente, esta es mi zona y me dices que antes del colapso hubo como un crujido, cuéntanos eran más o menos como a las diez de la noche cuando se escuchó como si tronara un fierro se simbró la banqueta de donde estábamos nosotros acostados debajo del pilar que está aquí, delquita, el segundo, aquí donde está enfrente, de donde están las cazuelas pero se simbró bien feo y tronó y se movió y nosotros salimos corriendo, ni siquiera jalamos nuestras cobijas y cuando de repente íbamos corriendo y nos caímos porque se vino el cimbradero grande y se vio como se vino el metro hacia abajo en dos se hundió, una desesperación de gente horrible no le deseo a nadie que lo vea no me gusta platicar de esto porque lo que viví fue una cosa horrible gracias a la bendición de Dios sigo vivo aquí yo me dedico a apuntar mis botellas y mis latas y de eso vivo todos los días pero fue terrible caminando un poquito para allá oye, me dices que la gente de aquí vive normalmente preocupada les preocupa la estructura, cómo está construido la gente de aquí, de la avenida Tlahuana, están todos inconformes yo no soy de aquí, yo soy tabasqueño pero ya tengo más de 10 años aquí y la gente siempre inconforme porque esta estructura desde su principio nunca estuvo nada bien se sembraron sobre cimientos de arena abajo y es lo que tiembla cada vez que hay un temblor aquí se mueve toda la mina la mina tiembla por eso se están desgarrando los cerros ¿y a ti que duermes por aquí te da miedo? siempre busco un lugar al aire libre pero cuando ya me canso me quedo debajo del puente pero se siente muy feo el último metro que viene, viene cargadísimo para llegar al paradero y se simbra, se simbra todo arriba y se simbra hasta en el piso donde estamos nosotros y en el momento de uno que era un temblor grande masivo se acaba con todo lo que hay aquí en todas las orillas solo las calles están muy cerradas dos carros apenas entran y me cuentas tú pasas por aquí además de dormir aquí pasas por aquí seguido todos los días yo paso seis veces al día desde el paradero hasta Atlalilco de Atlalilco al paradero voy y vengo junto a mis botellas y mis latas y ahorita que estás viendo todo esto ¿cómo te sientes? ¿estás triste? ¿estás todo mucho en shock? me quedé venía yo llorando desde la nopalera porque dije hay gente que a lo mejor no se despidió de su familia por una idiotez y perdón lo digo así por una idiotez de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero en la bolsa compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias y ahorita vienen las elecciones y se van a echar la bolita unos a otros y los que pagamos hasta los más pobres yo gano veinte, treinta pesos al día en tantas vueltas que doy para vender mis botellas y mis latas me voy a un comedor comunitario me cobran once pesos pero siempre buscándole y hay gente que juega con la vida del cine anoche era una desesperación de los niños y la gente que gritaba cuando se vino abajo horrible no me lo van a contar porque yo lo vi que desgarrador compas ahorita ya está en estos momentos que estoy grabando está hablando la Sheinbaum y la secretaria de gestión de riesgos y protección civil de la ciudad de México tiene un nombre bastante largo ahorita lo voy a escuchar pero vamos rápido ahora estas dos mujeres que buscan a Giovanni Hernández Tapia una es la abuela y otra es la madre lo han estado buscando durante la noche y nadie sabe dónde está se pasan unos a otros la bolita y pobres mujeres tienen que sufrir esto esta es la impotencia que viven todos los habitantes de esa zona de la zona oriente de la ciudad de México de todo el país cuando les pasan o suceden cosas terribles vamos a denunciar a la jefa de gobierno la gente es de aquí y me dicen y me dicen que es cierta niña esta esta está dada de alta vengo aquí y me dicen que la están operando entonces allá está dada de alta y aquí la operan te acompañamos vamos a ver vamos a ver vamos ahorita a exigirle a la fiscal y a la jefa de gobierno las acompañamos para que les digan dónde está su hijo porque no es posible no es posible que no le hayan dado información por eso vamos a denunciarlos vamos a denunciarlos vamos a denunciarlos ¿a quién le está buscando? cuéntenos a mi nieto toda la noche nadie sabe nada de él ¿cuál es su nombre señora? nadie sabe nada de él ¿cómo se llama su nieto? ¿cuál es su nieto? ¿cuál es su nieto señora? ¿cuál es su nieto? ¿cuál es su nieto señora? ¿qué le han dicho señora? nada que nadie sabe nada que no hay niños pedimos la lista de forenses que no hay niños tampoco nos las quieren dar si está vivo está muerto que nos digan dónde está ¿qué le han dicho a los hospitales señora? ¿cómo se llama señora? su papá su papá es agrado en el hospital ya lo encontramos pero a mi nieto ¿cuál es su hijo? ¿cuál es su hijo? y bueno qué impotencia compas da muchísimo coraje porque el desgobierno las constructoras pues siguen impunes ¿cómo? pues no se van a a poner así compas pues es que es de todo el calvario que tienen que sufrir para que les den datos sobre su hijo ni las autoridades tienen la capacidad por eso compas es importante y que lo entiendan bueno ni se deberían llamar autoridades son el desgobierno de la Ciudad de México les vamos a decir algo si no se organiza si no le busca alternativas en lugar de ir a votar se los va a llevar la tiznada se los digo compas ¿saben en dónde están viviendo situaciones lamentables y que no están haciendo nada? en Michoacán Michoacán no están haciendo nada ni la gente ni el gobierno el gobierno hace como que trabaja hace y otra vez llegan los delincuentes bueno pues aquí imagínense es un ejemplo puede haber en otro estado del país pero en lo que yo he informado más siguen lo mismo pues la gente no reacciona aquí ya por lo menos hay reacción los de Tláhuac ya se organizaron ahora esto es una señal puede ser buena compas pero pues bueno en medio de todo esto pues ¿quién le va a gustar? tienen que reaccionar cuando suceden este tipo de cosas para que la gente se dé cuenta que ya no necesita a estos lacras a estos desgraciados a estos infames ¿no? bueno pues ya no pueden perder más el tiempo gente de Tláhuac Tistapalapa de toda la ciudad no pueden perder el tiempo si siguen perdiendo el tiempo pues entonces pues va a pasar más cosas y más y más y más ahorita está hablando Andrés Layuz sobre las víctimas identificadas que nada más han sido cinco probablemente no queremos pensarlo de esta manera Giovanni podría estar en las no identificadas o a lo mejor está extraviado está perdido por el susto se echó a correr no sabemos compas son cosas que la verdad es grave o a lo mejor está entre los entre las personas no conocidas y está en algún hospital y no lo pueden reconocer ¿no? no trae identificación o se le perdió compas porque ahí en Joco me parece en en Belisario Domínguez en el hospital de Tláhuac no no pueden identificarlo probablemente ojalá y estén en algún hospital esperemos que así sea al rato van a decir es que se necesitan los datos biométricos para que se pueda identificar rápido no nos vengan con esos pretextos hay formas y hay maneras de poder identificar a una persona no con los datos biométricos es nada más un pretexto para tenernos vigilados porque ellos ya saben de la situación y sabían por cierto compas lo del método estaba yo checando lo de Pantitlán y lo de Oceanía ¿saben por qué por ejemplo en la línea B no quieren meter nuevos vagones por esa falla que encontraron en Oceanía prefieren en lugar de repararlo y meter nuevos vagones no pues dejan a los mismos vagones que no tienen entre comillas peso y que no perjudica entonces prefieren dejarlo así en lugar de arreglarlo y cambiar de vagones porque esos vagones en cualquier momento pueden echarse a perder y nada más en ciertas líneas los meten nada más para adornarlos para decir ay sí sí está cumpliendo el desgobierno o en Pantitlán ¿qué reparaciones han hecho en Pantitlán? ahí sigue ese puente que está como sumido al rato que llega un chico temblor cerca de la ciudad de México en Morelos por ejemplo donde pues están dando ahorita está reportando el CIMSA que estos sismos que están ocurriendo en esa franja están provocando preocupación en algunas zonas porque ha estado temblando aunque sea mínimo pero en una de estas puede detonarse una energía enorme imagínense Tláhuac es grave esto voy a estar escuchando lo que dicen en la dichosa conferencia vamos a también a subir otro video este va desmonetizado igual que el otro porque no vamos a lucrar con esto compas les dejo aquí la información saludos gracias